Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a nuestra reunión, unirnos en la enseñanza de Jesús y tal como él nos dirige o nos pide para este tipo, esta forma de reunión, pido a todos a iniciar su cámara y está presente por el momento. Y hoy queremos mirar a un tema que nos está dado, como no, acerca de Pascuas, la Semana Santa, el título es La Prueba de Jesús fue la tuya y se trata de una publicación del año 2021 en la serie de Paz Vendrá a todos, episodio 25. Y estamos invitados a mirar a los eventos y a las percepciones que Jesús compartió en su obra de enseñanza y sanación en los días posteriores a su entrada a Jerusalén, procediendo durante la Semana Santa hacia lo inevitable. Y encontramos correspondencia directa con las afirmaciones del curso de que el camino a la cruz debe ser el último viaje inútil y que el mensaje de la crucifixión no es más que enseña solo el amor porque eres amor. En todo el comienzo al fin del video, pasajes del curso del capítulo 4 están incluidos en la introducción, pero también de la Biblia de Mateo 21, 22, 23. y queremos mirar solo una secuencia de este video hoy no voy a preguntar quién ha mirado esta secuencia sugerida porque la última vez solo fueron Claudia y yo y Claudia está viajando de cualquier manera la idea está dada en este respecto porque la razón es que estamos motivados mirar en nuestra propia mente acerca de ciertas ideas presentadas y comenzar a pensar acerca de estas ideas en nuestra propia mente y claro que lo hacemos todo el tiempo y también vamos a hacerlo en esta presentación de 10 minutos ahora pero si ya está anunciado unos días antes tal vez algo nuevo se presenta en en nuestra mente y en nuestra propia experiencia que entonces tiene suficiente valor a competir en esta reunión ahora bueno de cualquier manera eso solo es una también una introducción o una manera de repasar tal como está descrito en la definición de como queremos hacer esta reunión es solo una serie de ciertos episodios no vamos a hacer eso por muchos años o cualquier tiempo solo que sabes que es un día a la vez tal como estamos experimentando también acerca de la experiencia de la resurrección y la experiencia de la resurrección siempre va a recordarnos que es este día es este momento y es esta reunión y experiencia que determina y representa y refleja nuestra propia experiencia de despertar de regresar a casa de reconocer que no somos un cuerpo somos libres somos tal como Dios nos creó en cualquier manera que lo describimos el momento presente bueno sin hacer más comentarios aquí está esta esta demostración y gracias por estar aquí comenzamos tengo que ponerlo de nuevo y él en su propia perspetiva o intención de hecho busca usar que es algo extraordinario que como busca algo que tiene suficiente atracción también que había una una respuesta escucha mundo escucha tengo un mensaje aquí para ti y creo que nosotros con el curso también somos conscientes que su demostración fue al lado de demostrar algo extraordinario que todo el mundo escucharía o prestaría atención simplemente a demostrar la no significado la insignificancia de la realidad del cuerpo la insignificancia del concepto y de la idea de la muerte y sigue siendo aquí al comienzo eso es al comienzo del capítulo 4 y creo que todos sabemos aquí que el capítulo de de Pascua es el capítulo 20 y son solo 20 20 páginas más o menos este capítulo se puede leer muy rápido y todo está dentro pero como sabemos este curso no estaba dictado entre un año sino ha tomado a Helen Schockman siete años para recibir y a si había varias oportunidades varias Pascuas en cuales también que su a menz como hay también en lección 135 dice eso es tu tiempo de Pascua si te recuerdas y tal vez también queremos mirar qué es esta cosa entonces que estamos celebrando pero al comienzo en la introducción del capítulo 4 nos dice esto que el viaje a la cruz como correctamente traducido debería debería indicando todavía yo elijo si quiero tenerlo real y la verdad o si quisiera todavía buscar un viaje hacia la cruz debería ser el último viaje inútil y dice en la frase siguiente no sigas pensando en él sino darlo por terminado de hecho en inglés la palabra fue usado sino darlo por cumplido este viaje de hecho está cumplido hacia la cruz y lo que todavía estamos activos en demostrar nuestra otra nueva manera de pensar nuestras nuevas elecciones y nuestras nuevas decisiones que tomamos es exactamente que ya en los pequeños pensamientos de bueno no está tan mal y aquí algo está fuera del marco pero puedo soportar con eso o con relaciones que no funcionan tan mal que creo que puedo aceptar eso y olvidamos que todo esto es parte de experimentar ideas de la muerte porque son partes del resentimiento y así una experiencia en la separación de la mente es una experiencia de ser muerto y cada pensamiento de separación en la demostración en la experiencia y cuanto se experimenta muy real es exactamente una experiencia a caminar hacia la cruz y decía bueno yo todavía tengo valor a caminar hacia mi propia crucifixión ¿no? ¿no es así Claudia? Sí Claudio Claudio yo también estaba caminando y como me encanta vea la intransigencia y como tengo la responsabilidad de irme todo el camino y muy intransigentemente reconocer donde todavía tomo esta decisión hacia la cruz ¿ya? y entonces claro que la única manera de solucionar o sanar y corregirlo es recordarme wow entonces ¿qué es acerca de está cumplido está terminado ¿no? y fue un un viaje inútil ¿no? si eso está aceptado que es un viaje inútil entonces no puedo hacer algo del mundo real o pensar que algo me está atacando o me está cazando o me está amenazando o puede afectarme en una manera en cual la mente se siente culpable o irse al miedo al temor y la pregunta como como Jesús lo ha experimentado en esta semana santa ¿no? como justo él ha entrado en Jerusalén en en este puro y en el en la escena holográfica estaba puesto que la machetumbre está saludándole con las ramos de palmas o como se dice y parece que parece que él fue dado una bienvenida bienvenida en en la capital en Jerusalén te estamos esperando y ya la mayoría es la botella de sanación o ha escuchado algo bueno Jesús lo ha expresado si las historias son correctas bastante desafiante para el establecimiento eso es que tenemos que ver también como él en su demostración se ha ido por la máxima confrontación con el establecimiento religioso de los judeos y no es como nosotros conocemos muy bien las historias del domingo de los ramos y la entrada en Jerusalén y entonces la próxima historia que me recuerdo que hemos dibujado en las clases primeras en la educación religiosa fue que hicimos un dibujo acerca de los discípulos y la última cena la última cena la última cena y como sabemos la última cena en el calendario cristiano celebramos el jueves pero ayer o anteayer el domingo entre domingo y jueves que hacemos o que hizo Jesús bueno esa fue la secuencia que quería compartir contigo y hay diferentes aspectos de abrirlo y de cualquier manera lo que entra en tu mente y quisieras compartir y dejarlo reflejar bienvenidos puedes abrir tu micrófono por ti mismo bueno yo permiso voy a expresar más o menos lo que yo siento con esto en el sentido de que creo que es un un llamamiento intenso y permanente de recordar que no somos un cuerpo físico en cada uno de los actos de nuestra vida cotidiana y en cada situación que se nos plantea de experiencia recordar en todo momento que no soy un cuerpo, es decir, y acudir a la interpretación de la mente alta con el Espíritu Santo que sea el Espíritu Santo el que guíe el pensamiento y la decisión a tomar hay una parte que yo quería ver que no lo entendía bien, que dice que el último que llegaron, ¿no es cierto?, a a incorporarse a la mente a la mente alta, a la mente santa, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo pero que el último paso iba a ser dado por Dios, es decir, que es un transporte de la una como es decir, una un transporte, digamos, de la mente común a la mente santa, a la mente a la mente del Espíritu Santo pero que la transformación o la incorporación a ese último paso le iba a dar Jesús, o sea no, 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 como que no depende de nosotros, ¿no? el estar permanente en esa mente, sí depende, ¿no es cierto?, de las las decisiones que cada uno tome en el en la lucha por la vida, de recordar que no somos un cuerpo y de tratar de hacer las cosas de acuerdo a la inspiración del Espíritu Santo eso es lo que se me ocurre ahora pero en esa parte, digamos que dice que el último paso lo da este lo da el o sea no depende de uno que ese transporte, digamos, al último no se me acuerdo en qué parte estaba el último paso hacia Dios mismo ¿no? eso es lo que se enseña ¿no? sí, es el último paso hacia Dios mismo no depende de uno sino que es algo que depende ¿no es cierto? del del estado de conciencia de uno y y y y que es Dios el último el que da el último paso ¿no? y eso sí porque solo podemos utilizar enseñanza o práctica a través de la enseñanza hacia un cierto punto ¿no? y y cuando la mente está transformada entonces no necesita práctica tampoco ¿no? y pero todavía si se encuentra en tiempo espacio tiene que salir a tiempo espacio eso en verdad tal como dijiste correctamente solo se puede elegir tomar la decisión pero no se puede hacer porque la verdad es que no estamos aquí no estás aquí no estoy aquí en verdad en una formulación corporal en una asociación de tiempo espacio de aparición ¿no? estás solo soñado está solo imaginado está también en la mente inventado dice la lección y una vez que que hay suficiente recordatorio de de la verdad ¿no? su espíritu entonces también es muy claro que hablamos en verdad inclusive lo que tú mencionaste Clara Dios toma el último paso hablamos de algo que en verdad ya ha sucedido hablamos de algo que en verdad ya vivimos y vivimos literalmente afuera del sueño de limitación el sueño en el que todo aparece y desaparece está nacida nacido y muere de nuevo de hecho estamos en casa y es solo este este último recordatorio que nos libera de cualquier imaginación de todavía estar aquí todavía hacer cosas a través de un cuerpo o inclusive también ¿no? todos queremos estar ser visible todos queremos servir al Espíritu pero muchas veces todavía tenemos que aprender que aquellos a quienes nosotros servimos ya están en casa y solo yo soy el último tú eres la última toma esta decisión ok en tus manos padre las últimas palabras de Jesús a la cruz ¿no? en tus manos y hay una rendición total una rendición también del concepto del yo porque el concepto del yo la imaginación yo existo yo yo estoy aquí y en la línea temporal es el último obstáculo la última idea que se tiene que transformar y solo se puede transformar a través de rendir su sentido del yo ¿no? de la existencia y la pregunta que tal vez es más importante tal como te he escuchado porque has mencionado y tocado varios puntos en las transformaciones ¿cómo vives también este reconocimiento? si reconozco no soy un cuerpo pero ¿cómo vives eso en tus últimos aspectos del reflejo de tu ser de tu concepto del ser ¿no? en tus relaciones con tus prójimos con tu mundo ¿qué cómo introduces y aplicas una vamos a usar la palabra una mansedumbre que se puede sentir y y todo disuelve a través de esta energía de total compasión ¿tienes unas ideas acerca de esta premisa? y sí bueno perdonando es decir yo creo que perdonando todas las proyecciones que uno tiene y que percibe también en los demás pero es decir es como una remoción de obstáculos creo ¿no? que es decir hay algo que se interpone entre la la mente ¿no es cierto? egoica y la mente crista la mente digamos impulsada o dirigida por el Espíritu Santo y para mí consiste en sacar los obstáculos que impiden que uno pueda conectarse totalmente o al menos conectarse en lo mayor posible con la divinidad con el centro de que con el principio de que uno es hecho a imagen y semejanza de Dios y que tiene el poder de poder transmutar todas las cosas que ocurren en sanidad y en amor entonces es decir hay como un miedo de ejercer el poder yo siento a veces que uno tiene el miedo o yo tengo el miedo de ejercer el poder que se me ha dado como hija de Dios y entonces ese miedo es el que obstruye la conexión con la divinidad que uno tiene pero cuando uno advierte ese miedo de por qué tengo miedo no y trata de vencer ese miedo no si yo puedo hacer porque tengo valía tengo coraje tengo amor tengo todas esas cosas que me hacen falta para poder transmutar todas las energías negativas que se me cruzan en el camino y que me impiden concretar las cosas en relación a mi verdadera identidad que es que soy una una chispa de Dios y en base a eso de hacer una chispa de Dios creo que eso cuando lo percibo me da fortaleza y llego a tener éxito en el sentido de expresarme con amor y perdón y ahí me conecto mejor con lo que debo hacer y con el Espíritu Santo pero yo creo que la pelea permanente es el miedo el miedo a ejercer un poder que uno tiene para poder realmente transmutar todo esto negativo en algo digamos en algo pleno en paz y en amor y es sentido a veces ¿no es cierto? esa sensación de estar en casa de estar en casa la es sentido con la respiración con todo el sentido llegar a casa que es cuando uno tiene la conciencia de la plenitud total y de que no le hace falta nada es decir como que estamos descansando en Dios y realmente es maravilloso es maravilloso cuando uno o sea no se percibe como un cuerpo sino como como un todo formando parte de un todo o sea como una formando parte del todo de Dios y este uno quisiera estar allí permanentemente ¿no? porque ahí no hay necesidad de nada no tenemos cuerpo no tenemos divisiones pura energía y paz paz y amor y sí son relámpagos como decían instantes santos que se dan ¿no es cierto? en el momento de la lucha o del devenir de uno ¿no? el instante santo de estar y permanecer como parte de la mente única y sí me ha pasado que ahí he perdido conciencia de lo que es la división corpórea es decir porque el cuerpo es nada más que una frontera bueno tú hablas de tu realización y eso lo hace una muy buena enseñanza gracias tomando unas cosas que mencionaste para abrirlo un poco más es Jesús habla en el curso y creo que es nuestra experiencia como un ser humano de este miedo ¿no? y normalmente como una una categorización de miedo muy grande es el miedo ante la pérdida ¿no? y aquí podemos vincularlo ¿no? la pérdida del cuerpo ¿no? un ser humano entra en espacio tiempo con este miedo a perder su cuerpo su identidad ¿no? es todo lo que tiene todo lo que cree quién es y qué es ¿no? pero eso es un despertar en sí mismo cuando Jesús explica en el curso en verdad no no hay un miedo tan grande el miedo no es en verdad este miedo a la muerte ¿no? sino el miedo a la morana el miedo a lo que tú explicaste como aceptar todo el poder me está dado y es mío es ser todopoderoso que nuestra mente es nuestra mente es todopoderosa ¿no? no sabemos qué significa no sabemos en verdad cómo aplicarlo ¿no? porque cada aplicación de una idea de todopoderoso se ha mostrado fue algo mágico entonces hemos regresado a experimentarlo dentro de nosotros mismos ¿no? y dejarlo la energía de luz misma dejarlo el pensamiento mismo dejarlo una extensión que en en cual el observador también se 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 pierde ¿no? este desecho ¿no? es simplemente wow mente está extendiéndose es la naturaleza de la mente y puedo dar testimonio dichosamente por eso es este tiempo este reconocimiento de la crucifixión con la resurrección porque no hay resurrección sin crucifixión y toda la crucifixión está vinculado completamente con la resurrección es es un testimonio es es simplemente una demostración mira universo una una dicha se abre en mí que es una dicha de un reconocimiento de unicidad con todo de mis pensamientos ¿no? es cuánto sentimos en nuestras uniones ¿no? entre nosotros en nuestras relaciones cotidianas si si experimentamos solo por un instante ¿no? como una felicidad una dicha sin razón ¿no? eso es eso es la respuesta de la demostración de la resurrección es tan es tan simple ¿no? es como hey dame una grande no es tan simple es tan simple ¿no? y y gracias por tu compartir y gracias por compartir tus reconocimientos Clara y estás obviamente bien dirigido y en buena alineación cuando puedes dar testimonio de cómo vivir cómo aplicar de algo de lo que en verdad no tenemos palabras ¿no? como no soy un cuerpo soy libre tal como Dios me creo gracias gracias yo quisiera hablar si me permite me permite gracias este yo quiero preguntar este cómo es que hay un mensaje de amor en lo que pasó Jesús Jesús en esto de el maltrato que tuvo ¿no? y es que en mi mente no puedo captar ese mensaje yo solamente puedo ver la imagen de cómo él lo maltrataron cargando cargando la cruz esa madera luego le ponen lo cuelgan le hincan con la espada él tiene sed entonces eso está así en mi en mi mente y yo lo que siento es mucha tristeza mucha tristeza mucha pena en mi interior así una tristeza bien grande y y lo quiero justificar diciendo no es que como yo estuve en la religión ¿no? donde estaba pues en estas fechas nos ponían una pantalla gigante así como un cine y apagando las luces y veíamos la película ¿no? y esa parte más que nada de lo que pasó con él entonces este eso se quedó grabado en mí y no se van esas imágenes ¿no? y ese sentir también porque cuando yo vi esa película así en la religión donde estuve muchas que estábamos ahí nos desesperábamos no queríamos ver no nos tapábamos así ¿no? porque era algo así muy impactante ese flagelo y yo digo no seguro que me he traumado con eso con lo que he visto así a veces me respondo así ¿no? pero luego este nuevamente digo no 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 ¿dónde está ese mensaje amor? no entiendo ¿en qué parte está? porque hace un rato ¿no? antes que empiece la reunión yo estuve escuchando el video pero desde ahí ya no no comprendía ¿no? no capto dentro de mí entonces yo quiero que me ayudes en eso ¿no? ¿qué es lo que está pasando conmigo? quiero que me orientes por favor bueno puedo dirigirte a este retiro que va a estar organizado por el fin de la semana como lees Oscar UCTM Universal y de seguro has escuchado y si no yo también lo he mencionado en mi página web y anunciado y tal vez por la primera vez que hay un cierto retiro que facilita temas que están definidos al nivel histórico ¿no? y lo que ha sucedido históricamente ¿no? de lo que tú hablas y lo que te echa completamente en en tu en tus emociones ¿no? es una cierta memoria que en en cual hemos morado no solamente quien sabe tal vez tú fuiste testigo justo allá con Jesús ¿no? así Mastaticha ha reconocido en muchos hermanos y les dijo tú estabas allá él dijo ¿no? y entonces esta emoción es más fuerte ¿no? y es muy difícil como encontrar una alternativa porque este sufrimiento acerca de la injusticia acerca o acerca del ataque total que ha sucedido a la figura histórica Jesús de Nazaret es está muy ¿cómo se profundizado como constantemente repetido repetido profundizado en en el sentir del dolor ¿no? me ha sucedido a mí quien aquí en la sala y somos solo algunos chicos no tenía lágrimas acerca de un cierto reportaje o una demostración en un en una película o no ha no ha llorado acerca de de lo que ha sucedido a Jesús en forma ¿no? me ha sucedido ayer ayer no sé en mi internet entonces en YouTube fue una sugerencia de un video fue un documental de 15 minutos de un hombre quien ha andado de todos los lugares en ¿no? de la montaña de las olivas hacia Golgata y y él habló también y ha mostrado con cámara ¿no? ha mostrado tal como está apareciendo ahora ¿no? y exactamente bueno si fue exactamente o no nadie sabe pero donde se piensa que Jesús fue crucificado claro que hay una grande un gran templo una grande iglesia ahora ¿no? y entonces él ha entrado y ha mostrado y yo podía solo mirar este video sentirlo ¿no? y por fin he comenzado a llorar afuera de la nada pero lo que este este hombre este guía de este documental él fue maravilloso y lo que ha explicado fue este lugar tal vez es el más importante o el más sagrado lugar de de la sociedad cristiana o de todo el mundo él dijo pero todos yo todavía no no me he dado la oportunidad para visitarlo pero todos lo que entran y claro que podemos entrar ahora mismo en este lugar ¿no? y y entonces sienten o revivencian cualquier memoria que tienen y él lo ha expresado muy lindo diciendo se recuerdan porque han llegado allá y se recuerdan ahora que se trata ahora acerca de recordar la resurrección si entramos y revivenciamos todo lo que ha sucedido que es indescripible en verdad pero por fin lo recortamos para recortarnos que la resurrección ha sucedido y la memoria de la resurrección es recortarnos la pura dicha de de la demostración y de que somos y eso no quita nada de nuestras lágrimas o de una pena que está experimentado pero no nos deja allá y si no sabes pero todos bienvenidos como no yo tengo la oportunidad también hacer una enseñanza juntos con Mirta de Argentina el viernes para la tarde en UCTM Universal y eso es que ya está abriendo en mi mente a mirar que y eso es ahora tu preparación que compartimos contigo que la demostración y también la enseñanza de Jesús ahora a través de su curso de milagros cuando dice que todo el ataque todo lo que ha sucedido que reconocemos o juzgamos como un total ataque en verdad no importa imagínate eso que reconocimiento él nos lleva de este estado emocional a través de una idea razonable que no importa el ataque de la crucifixión no importa y también habla acerca de que estamos morando demasiado a la idea de la crucifixión en vez que irnos más allá a la experiencia de la resurrección porque todavía hay esta indoctrinación en la mente bueno la resurrección fue solo su resurrección o tal vez algunos santos que también han despertado pero si eso es porque nos reunimos y compartimos su enseñanza acerca del curso también en una total inclusión porque estamos guiados y dirigidos se trata de mi propia resurrección se trata de tu resurrección todos cada uno en la sala aquí su propia resurrección y cómo puedes vivir la resurrección sin irte todo el camino irte a esta dicha indescribible a un amor de una unicitad del sea que en verdad no necesita explicación ni prueba porque es reconocido dentro de nosotros mismos es reconocido en wow un único pensamiento es el pensamiento que somos creados del mismo creador y somos su único hijo cada uno y eso es lo que reconocemos en cada uno quien quien encontramos y tal vez debes cada vez cuanto está esta pena o estas emociones suben en ti simplemente dirigir tu mente ok me está ofrecido estoy guiado estoy dirigido hacia mi propia resurrección y entonces lo hacemos con el espíritu santo juntos muéstrame que me recuerdo y puedo sentir y expresar lo que es la emoción de la resurrección lo que es algo que es completamente singular y no cambia en verdad y no está reemplazado tampoco y entonces todo este aspecto de la crucifixión es reconocido solo como un medio un medio hacia esta experiencia reveladora dentro de nosotros ¿ya? bien gracias muchas gracias porque cualquier día acerca de la crucifixión y yo tenía una experiencia personal al cruz cuando he entrado en el círculo de la luz con el curso y estaba literalmente rodeado de ángel es una historia que tal vez voy a contarlo el viernes pero lo que ha entrado fue como fue completamente congelado no podía escapar no podía hacer nada pero me estaba mostrado que me he crucificado a mí misma y me ha mostrado que la crucifixión de Jesús fue siempre mi propia crucifixión y me ha mostrado tal como he explicado antes este vínculo con la resurrección el momento que hay un desaseo un colapso de su propio concepto del yo sucede sucede es automáticamente abre y demuestra el sea resurrecta el sea íntegro y no importa si se tiene una experiencia específica acerca de la crucifixión porque Jesús nos enseña y mira esto justo lo que percibes ahora es una imagen de crucifixión porque en la luz no no se ve esto tampoco o sea es solo para para dar testimonio que por fin todo todos desaparecen y todo se pierde en la luz y no hay nada para ver que viene y sale y demuestra limitación en cualquier modo hola buenas tardes bueno yo solo quería compartir escuché tu compartir sobre el llanto de que todavía causa algunos de los pasajes de la crucifixión de los lugares yo tuve una experiencia en algún momento y lo curioso es que siempre lo he sentido de esa manera desde siempre que yo había estado en la crucifixión con Jesús y en algún momento me vino a la mente una revelación de que había sido uno de los soldados de la crucifixión últimamente que estoy pasando por una serie de eventos en mi mente que me están llevando a que salgan muchas cosas sanando mi especialismo sanando memorias culpas mucha culpa inclusive el punto de la separación el cual yo había negado toda mi vida de que yo no creía nunca había creído que estaba separado de Dios pero hace poco me vino una revelación de que mi único problema de los sucesos que están en consecución en estos momentos solo puede existir una razón de que creo que estoy separado de Dios de lo contrario no podría sucederme entonces eso Dios mío fue como un baldazo así terrible y lo bueno de ello es que el entrenamiento me ha facilitado la el reconocimiento de ello y y que sentí que algo cambió en mi mente en ese cuero todavía es lo que ahora si no no si no se había cambiado algo ellos ahora en un como se llama ejes 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 con un rifle estás luchando contra un enemigo imaginado es que en este mundo supuestamente mi eh yo deseaba haber sido este un marino eh pero de la marina de guerra eh yo escogí dos profesiones ambas una era o era militar o era sacerdote bueno puedes 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 ser también un sacerdote en el ejército esta opción también la primera lo de la marina fue que me enfermé el día antes de los exámenes y el sacerdote eh fui a hablar con el cura que me esperó en un ratito y no volví más a hablar pero bueno Oscar me encanta lo que gracias muchas gracias me encanta el tema y esta parte de nuestra mente es muy importante para reconocer y y ver y y no como admitir porque detrás está este montón lo que has hablado y tocado este montón de la proyección del del juicio de la condenación es como allá fue un pensamiento no él merece la crucifixión y es y nosotros estamos tenemos la razón y estamos justificados en cualquier castigo aplicado a él y y eso no solamente los soldados eso ha incluido los fariseos y los sangetrinos también no hicieron exactamente lo mismo precisamente y cuando sentimos eso porque allá también se puede sentir wow yo sí cuando sentimos algo al al fondo no al comienzo tocamos la causalidad no cuando toco eso toco yo fui la causa de eso yo yo hice todo lo que entonces tal como se ha mostrado porque no es como por este tiempo fuimos completamente ignorantes pero ahora sabemos que que el mundo hemos fabricado en nuestra propia mente y cada acción fue un acuerdo en nuestra propia mente que debería suceder o no suceder y claro que el resultado es pura culpa sentirse culpable porque siempre supimos que no había otra mente es como ok Pilato Ponzius Pilato ha tomado la responsabilidad no fui yo en mi propia mente y puse y he proyectado a Ponzius Pilato y entonces a los sanjetrinos y mis amigos judeos para que yo podía decir bueno yo no tengo nada que decir y si digo algo y si intervengo entonces yo soy el próximo que van a crucificar y había este miedo como había muy pocos como es una historia en sí mismo que me encanta cuando Jesús ha caído por la primera vez quien estaba a su lado fue su madre María y ella no se ha preocupado que va a suceder con ella simplemente ha salido la masa y se ha sacado a Jesús y para expresar consuelo o expresar hey estoy aquí estoy aquí no es este proceso transformativo va a cambiarse va a abrirse a algo que todavía nadie puede imaginarse como había una cierta energía de su madre soportándolo en el proceso mismo hay muchos aspectos en eso que están también en conexión con lo que comienza con esta manera de esconderse detrás de debilidad o de puro miedo y cuando pasamos la transformación y lo abrimos entonces lo que reconocemos es wow Jesús no nos ha juzgado en ninguna manera su demostración fue tal como lo ha demostrado con todos lo que le han maltratado que son completamente inocentes que no son que no tienen pecado Oscar precisamente yo tuve he tenido siempre el tema de la semana santa como con mucho dolor con mucha culpa detestaba las procesiones por supuesto y sobre todo a Cristo crucificado no me gustaba llevar a la iglesia y para mí era Jesús simplemente el sagrado corazón de Jesús pero Jesús crucificado para nada entonces esta semana semana santa ahora en este momento estoy enclaustrado aquí en mi cuarto toda esta semana y pasando por un proceso precisamente de ver exactamente cuál es el significado en interior para mí lo de la semana santa lo que he podido estar mirando es todo el proceso de lo sucedido con Jesús durante toda esta semana como una vivencia es una vivencia de un de un recuerdo pasado que no sé cuándo pero siento que estoy caminando ahí con él y me vino a la mente esta esta mañana que estaba buscando la playlist para la sesión del sábado una canción de Jesús Romero que se llama si yo hubiera si hubiera estado allí que él dice si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió que te crucificó lo tengo que admitir hubiera yo también clavado en esa cruz sus manos mi Jesús si hubiera estado allí pensándolo bien también yo estaba allí yo fui el que te estupió y tu costado hirió pensándolo más bien yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente buen señor también yo estaba allí si hubiera estado allí al pie de aquella cruz oyéndote clamar al padre en soledad lo tengo que admitir si hubiera yo también dejado así morir mirándote sufrir y estallé en llantos definitivamente estallé en llanto y me sentí en ese instante entre la multitud en definitiva y sí creo que cada uno de nosotros hemos sentido precisamente porque hemos estado ahí somos una solamente somos todos uno como no pudimos haber estado ahí como pudiéramos no haber estado ahí entonces en definitiva que esta semana santa sí es para sanar y hasta ahí nos enfocamos todos y todos estamos enfocados realmente a la sanación debemos aprovechar este instante y bajarnos de la cruz debemos bajarnos de la cruz arrancar esos clavos sí y otra perspectiva antes que finalizamos esta reunión que quisiera reflejar para Dios que es para cada uno de nosotros lo mismo ¿no? es ¿por qué no usar esta energía que antes esta energía te he dejado en distancia y es una energía que se puede usar es como se puede usar esta energía como renovar su compromiso ¿no? se necesita poder para renovar su compromiso aquí estoy Jesús y soy tu servidor ¿no? y no es diferente que San Pablo se ha cambiado ¿no? él ha perseguido los hermanos los cristianos y ha usado esta energía en verdad para su experiencia o para desear esta claro que tenía que tener un deseo para despertar o no había sucedido ¿no? en Damasco pero cuando usamos esta energía entonces el compromiso está renovado y con el compromiso enseguida está reconocido la comunicación está restaurado reestablecido no falta nada y con esta comunicación estoy mostrado guiado a dónde está con quién habla ¿no? y todo es parte de nuestra propia sanación ¿no? o sea es es simplemente usarlo en una directiva en una manera que extiende la luz como tú dijiste entonces que deja recortar o que el mensaje de la crucifixión en verdad es enseñar amor ¿no? y aquí estoy justo activo y presente ¿no? y eso es ¿no? eso es y Jesús se ríe al otro lado y dice gracias lo sabía lo sabía que vas a hacerlo no me has escuchado en otros continuos del tiempo pero no sabía ¿no? gracias 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 bueno entonces vamos a dejarlo así solo tengo una canción más muchas gracias a todos cada una si va sea otra semana santa otros pascual muchas gracias 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 que estamos en contacto felices pascuas gracias 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 chao Gracias.